¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes, pero que me entran rápidamente en nivel. Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son bañables. Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es irse al botón de búsqueda. Luego vamos a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video. Seleccionamos el lugar, seleccionamos otra vez. Recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada. Luego de eso vamos a dar a jugar. Bueno, ¡vámonos para allá! Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí, le vamos a dar a iniciar el juego. Luego de eso esperamos un momento a que caiga el juego. Vale, una vez que estamos aquí, giramos hacia la derecha, cogemos esta arma y también vamos a coger esto de acá, el repulsor, para que nos impulse bien esta gran choque. Vale, ahora sí, para hacer el primer bug, miren, nos vamos por abajo, hacia el frente, como le acabo de marcar. Vale, amigos, una vez lleguemos aquí, lo que vamos a hacer es hacer un gesto aquí en este círculo. Vale, y por aquí alrededor ya se desbloqueará un botón secreto, amigos. Con cuidado que nos empuja, como pueden ver. Acaba de empujar. Vamos a buscar un botón secreto y ahí está, como pueden ver. Vamos a Enter y ahí nos comenzará a llevar a este lugar. Una vez que estemos aquí, como pueden ver, va a disminuir este contador. Tenemos que esperar unos 15 minutos por ahí para que se termine este contador. Vale, entonces nosotros vamos a esperar aquí ese tiempo y volvemos rápidamente. Vale, amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario, vamos a comenzar a hacer los bugs. Para hacer el primer bug, vamos a introducir las claves aquí, amigos. Colocamos 4, 4 aquí. 3. Y 2, amigos, por último. Vale, 4, 4, 3, 2, esa sería la clave, amigos. Ahora vamos a darle a confirmar aquí. Y nos llevará a este lugar de aquí, como pueden ver. Ya estamos ganando puntos de experiencia. Cogemos el jackpack por aquí rápidamente. Y lo que vamos a hacer es irnos hacia la parte de abajo rápidamente, amigos. Vale, amigos, una vez llegamos aquí, donde les marqué, vamos a dirigirnos por aquí. Miren, por aquí, si giramos a la izquierda y aquí en esta esquina van a encontrar el primer botón secreto. Damos a Enter y vean los puntos de experiencia ahora que les van a dar. Miren, ahí nos comienza a dar 25.000 de golpe. Ahora, para hacer el siguiente bug, amigos, nos vamos a ir por aquí abajo, debajo de estas escaleras. Vamos por ahí rápidamente. Vale, una vez que estamos aquí por las escaleras, en la parte de abajo, amigos. Y aquí vamos a bajar a la mira hacia abajo en esta esquina. Van a encontrar el botón secreto. Le damos a Enter y comenzaremos a ganar más puntos de experiencia. Bueno, para hacer el siguiente bug, esta vez nos vamos a ir por aquí, miren, por este edificio. Nos vamos rápidamente por ahí. Vale, amigos, como pueden ver, acá vamos a llegar aquí a la parte de arriba. Aquí lo que vamos a hacer, amigos, es irnos por aquí, miren, y vamos a bajar estas escaleras. Y por la parte de abajo de las escaleras, amigos, vamos a encontrar el siguiente botón secreto. Buscamos bien por aquí y, como pueden ver, ahí está, damos a Enter y nos comienza a dar más puntos de experiencia, como pueden ver, amigos. Ahora, para hacer el siguiente bug, esta vez nos vamos a ir por el fondo, por allá, miren, aquí de edificio, por allá. Por ahí nos vamos rápidamente. Vamos a subir por aquí y subimos aquí arriba. Y aquí justo donde está, como rojo, van a encontrar en esta parte aquí el botón secreto. Le damos a Enter y nos dará más puntos de experiencia, amigos. Ahora, para hacer el siguiente bug, esta vez nos vamos a ir por aquí, miren, por el edificio. Vamos a ir rápidamente. Vale, una vez llegamos aquí al edificio, vamos a irnos por estas escaleras y vamos a subir dos pisos arriba. Contamos uno y dos pisos, amigos. Luego abrimos esta puerta y por aquí en el refrigerador, amigos, pasamos por aquí. Y aquí van a encontrar el siguiente botón secreto. Le damos a Enter y nos comenzará a dar más puntos de experiencia, amigos. Ahora, para hacer el siguiente bug, esta vez nos vamos a ir por aquí, miren, de aquí, por aquí, a esta palmera, de aquí, por acá, miren, para que sigan bien. Vale, estamos aquí, miren, y aquí nos vamos a ir justo al filo de aquí, de este techo. Y aquí vamos a encontrar el siguiente botón secreto. Vamos a Enter y nos dará más puntos de experiencia, amigos, llamamos 117,000, 118,000. Sigue aumentando, como pueden ver, ¿vale? Ahora, para hacer el siguiente bug, esta vez nos vamos a ir por el mismo lugar, pero esta vez aquí, miren, ahí es donde marcamos. Vamos por ahí rápidamente. Vale, amigos, una vez llegamos aquí, vamos a entrar por aquí. Y justo por aquí, por este televisor, amigos, vamos a encontrar el botón secreto, solo hacemos un gesto. Y ahí estaría desbloqueado. Y damos a Enter y nos comenzará a llevar a este lugar. Aquí cogemos unas cuantas armas y ya saben cómo es, tienen que farmear aquí este lugar, amigos, para que les dé un montón de puntos de experiencia. Si es que ustedes ven que eliminando a los animales no les dan puntos de experiencia, les recomiendo que se salgan y vuelvan a repetir este lugar, amigos. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de agregar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo y con ustedes será hasta el siguiente video. Bye.